Freddy, aquí está, otra vez entre los jugadores, bienvenidos a Maldoneros, ahora sí, con buen sabor, esto es... ¡Vuelve nuevamente! ¡El Junche Parante de Rancho Mali! ¡Una Estrellas! Este es para ti, Cristian Neva, feliz cumpleaños, Luis García, ahí lo dice. ¿Cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido? Si tú sabes que mi vida siempre ha sido para ti. Quiero seguir ha sido para ti, Y que más, olvida me darás un camino. Quiero que tenga triste pena ya les heliana por mi vivir jamás. ¿Quién lo que te dice pena llorar toda mi alma? ¿Quién lo que sin ti el hombre vivir jamás? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a vivir? ¿Y esto recién empieza? ¡Y aquí en el Dice del Oriente! ¡Vuelve el maestro de los maestros! ¡Alfonse Garante! ¡El Blanche Galli! ¡PUS ESTRELLAS! Esa fue mujer, claro que tiene esta noche Cómo quiera que te quiera Si tú nunca me has querido Si tú sabes que mi vida siempre ha sido para ti Algo que te quedas Hoy vení Caliente Por fe Siento que está triste pena lleno de vida Os siento que sin ti ya no puedo vivir jamás Siento que está triste pena lleno de vida Siento que sin ti ya no puedo vivir jamás Y te vas, oí de mí, y te vas, oí de mí. Un, dos, estrellas, firmando y grabando con el recuerdo, Luchino García, ahí lo escuché. Sonido, sonido, díselo, chacal. Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que el poquito me ha ojo, ya me estoy muriendo. Si supieras cuánto te quiero, miraría la vida por ti. Si supieras cuánto te quiero, miraría la vida por ti. Vida mía, no me dejes solo, vida mía, llévame contigo, vida mía, no me dejes solo. Vida mía, llévame contigo. Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que el poquito a poco ya me estoy muriendo. Si supieras cuánto te quiero, miraría la vida por ti. Vida mía, no me dejes solo, vida mía, llévame contigo, vida mía, no me dejes solo, vida mía, llévame contigo. Viva rica, siguen la cumbia, siguen el sabor. Ya tenemos los horarios especiales para Tundú, para Carnero, la gente de Chorríos, para Guerra y Alicia de Santa María, San Juan de Univecho, bienvenidos. Y ahora, el mono de Barrosato. Oh, bastante sabor, aquí está, Chamele, sus estrellas, Moro Barrosandos, Cristian Neva, la mejor detora, premadora, Cristian Neva, sabor. Aunque volverte a ser mi lado, sea donde necesito, puedo marcharte, en mi lado, puedo marcharte, en mi lado. Y mi corazón da una herida, ya no parve, te van a hacer cuando más te quería. Y mi corazón da una herida, ya no parve, te van a hacer cuando más te quería. Y mi corazón da una herida, es que un amor, mi corazón ya no tiene ello. Aunque volverte a ser mi lado, sea donde necesito, puedo marcharte, en mi lado. Y mi corazón da una herida, ya no morré, mi corazón no sé cuando más te quería Mi corazón da una herida, ya no morré, mi corazón no sé cuando más te quería Sin la vida, sin el amor, mi corazón ya no tiene ruedo Sin la vida, sin el amor, mi corazón ya no tiene ruedo Y mi corazón da una herida, ya no morré, mi corazón no sé cuando más te quería Mi corazón da una herida, ya no morré, mi corazón no sé cuando más te quería Sin la vida, sin el amor, mi corazón ya no tiene ruedo Sin la vida, sin el amor, mi corazón ya no tiene ruedo Solo ya te quedas, solo a la media vuelta, no eres la culpable de mi sufrimiento Solo ya te quedas, solo a la media vuelta, no eres la culpable de mi sufrimiento Sin el amor, mi corazón ya no quiero